Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el cierre mercado como estamos cerrando el día de hoy, pues estamos cerrando un mercado mixto ciertas compañías nos dieron la oportunidad por lo menos para poder sacar algo de ganancia algo de profit, espero que lo hayas hecho y lo hayamos ido a poner en compañías de calidad que también nos estuvieron dando muy buen punto para poderles pegar siempre con gestión de riesgo, espero que si operaste el día de hoy lo hayas hecho con cautela con gestión de riesgo, aguantando cash siempre sin desesperarnos, ok, porque estos retrocesos pueden continuar tal vez esta semana, recordemos, inicia septiembre y septiembre por lo que se ve va a ser un mes rojo preparados con gatillo humano como siempre lo hemos mencionado, por eso no estamos acabando nuestro cash ok, estamos aguantando, estamos pegándole al mercado y estamos entrando al mercado pero con cuidado, con cautela, con gestión de riesgo preparados por cualquier otro retroceso significativo porque es muy probable que los índices vengan a acercarse o a tocar los puntos hacer el doble piso porque no pinta nada bien, ni para cripto, ni para bolsa para septiembre, ok, así que ya estamos avisados ya estamos preparados con gatillo en mano por cualquier cosa que suceda que tenemos hasta este momento, como estamos cerrando los índices cerrando así, el Dow Jones 114 puntos hacia abajo el S&P 521, las tecnológicas del NASDAQ 107 hacia abajo las smallk apenas perdiendo 10 puntos y el BIT llegando a 25 ya sabemos que cuando el BIT sube por encima de los 30, 31, 32 hacia arriba son muy buenas oportunidades para ir a buscar oportunidades, compañías de calidad esto es con el pánico, mucha volatilidad inter al mercado mucho miedo, mucho temor e incertidumbre hemos estado cayendo porque le tiene miedo a que la Reserva Federal va a ser agresiva en subir los tipos de intereses esto se veía venir, se había comentado en varios videos que no esperáramos que la Reserva Federal dejara de subir los tipos de intereses o dijera, mira voy a subir menos porque le voy a ayudar al mercado no, Powell lo ha dicho, a mi el mercado me vale, ya tu sabes lo que quiero controlar yo o el trabajo de la Reserva Federal es reducir la inflación y mantener el máximo employment allá afuera ese es el trabajo de la Reserva Federal, no ayudarle al mercado en ocasiones si lo que dice él favorece y se mueve y el mercado hacia arriba pero esta vez como sonó un poco más agresivo que la subir los tipos de intereses van a continuar ojo, 2023 también, ok, si la inflación no cesa datos importantes que estamos esperando mañana, primera hora, 8 y media de la mañana datos del sentimiento o confianza del consumidor que se espera que salgan por encima de lo esperado o sea que vengan positivos, estos números podrían ayudar mañana al mercado también a estar por lo menos un mercado mixto o verdecito partes o todo el día, vamos a ver como lo toma el mercado este es el problema que no sabemos como el mercado lo va a seguir tomando si lo va a tomar, si salen muy buenos números o se lo pasa, ya tu sabes por donde el mercado y seguimos corrigiendo pero para nosotros estas no son problemas son oportunidades para seguir acumulando compañías muy buenas a nuestro portafolio siguiendo incrementando nuestras posiciones o comprando por primera vez lo que sea que estés haciendo este es el mejor momento para empezar a invertir si tú no te has decidido aún esperemos que vengan muy buenas oportunidades también ok, seguimos, vamos a repasar algunas noticias interesantes tenemos algo referente a Apple esta noticia ya te la habíamos dado antes de que Apple la anunciara que van a hacer el lanzamiento de su iPhone 14 el 14 de septiembre y esto lo van a anunciar el 7 donde se espera que Apple muestre 4 nuevos iPhone ok, referentes al iPhone 14 un Apple Watch actualizado también que va a tener una cámara incorporada va a tener algún mecanismo o aplicación para las personas que se dedican a hacer deportes en las montañas también viene eso y otras más actualizaciones que se le hicieron al Apple Watch ok, siempre te lo hemos dicho cuando Apple lanza un teléfono nuevo muchísimas personas se quedan sin comprar algo otra cosa más importante o sin comer muchachos por tener el iPhone nuevo de que está saliendo de último modelo y este es el 14 que sale vamos a ponerlo entre comillas porque esto se filtró que va a ser el 14 de septiembre y esto lo van a anunciar el 7 esto ya es noticia que te lo habíamos dado ya para nosotros es vieja ya sabíamos cuando Apple iba a hacer esta presentación que iba a ser el 7 ok, seguimos muchachos también tenemos algo de DoorDash que se está asociando con Rolex para un impulsamiento con inteligencia artificial a través de Dash Mark ok, esto es muy bueno para la compañía vamos a ver cómo se comporta la acción que la hemos tenido a muy buenos precios tenemos también actualización de 3M apela muchachos sobre el fallo de ese montón de demandas que tiene más de 200 mil demandas por los tapones de los oídos ok, cuidadito y lo hemos mencionado cuando estamos hablando de 3M que ya la vamos a organizar un poco más adelante cuidado ok, porque estas demandas son demasiadas y esto podría llevar a la compañía a bancarrota así que vamos con cuidado siempre te lo dije tú puedes invertir donde te peguen la gana pero en 3M yo estaría manitos abajo por ahora hasta que veamos una luz en esto si gana la apelación o no esto se podría alargar por mucho tiempo también pero vamos con cuidado con 3M tremenda compañía pero hay que ir con cuidado sin desesperarnos sin loco recordemos compañías que nosotros no estamos invirtiendo son aquellas compañías que se están declarando en bancarrota en esas compañías nosotros estamos saliendo es la única forma que nosotros podemos salir de una compañía ok, pasamos a revisar el barómetro como lo tenemos hasta este momento lo tenemos así muchachos probabilidades de que se suban los tipos de interés a 0.75 lo tenemos a un 73% 0.50 27% y esto va a ir constantemente cambiando durante todas estas 3 semanas que nos quedan algunos miembros de la reserva federal están hablando esta semana vamos a ver que opiniones los dan ok, así que estar atentos vamos a ir rápidamente a revisar las compañías como lo fue el día de hoy también vamos a estar revisando una que es Seiko que está presentando Ernest también a esta hora vamos a ver si tenemos posibilidades si presenta malos números pasamos allá ok y comenzamos muchachos como siempre lo hacemos en todos los cierres comenzamos hablando primero del SP500 donde cerramos a los 4030 en este momento apoyados por la 50 muy bien lo que se esperaba no podemos perder las 50 así como perdimos las 110 tenemos un cruce bajista cuidadito y esto pinta bajito ok esto pinta que puede seguir cayendo mañana sale dato importante de confianza o sentimiento el consumidor vamos a ver cómo se lo toma el mercado si el mercado se lo toma mal y mañana tenemos una corrección mañana vamos a estar penetrando las 50 y si la perdemos con volumen y con mucha fuerza peligroso que podríamos ir a tocar esos dobles pisos tú ya estás preparado con suficiente cash para pegarle esas compañías ahí a esos 3644 igual si te gustan los ETS que replican a los índices ahí lo tenemos ok ahí vamos a tener mejores oportunidades porque ya se les pegó ahí también en el pasado vamos a ver si nos dan esa oportunidad lo que está haciendo el SP500 ya se veía venir era saludable que lo hiciera hasta la 20 y hasta la 110 penetramos con fuerza mira hasta donde estamos hasta la 50 si perdemos la 50 3842 o doble pisos ok con cuidado por eso estamos comprando de poco a poco viene septiembre y septiembre por lo que pinta no va a ser un mes bueno nuevamente ok así que vamos con cuidado vienen a subir los tipos de enderezo no sabemos cómo se la va a tomar en el mercado pero podríamos tener una corrección hasta los dobles pisos ok en Fibonacci no hemos tocado el 50% de Fibonacci que lo tenemos como por acá esos 3915 aproximadamente ok ya comenzando a ese punto son muy buenas zonas para pegarle al SP500 comenzando ahí de las 50 también por eso estamos comprando compañías individuales no tanto los CTI en este momento porque queremos que corrijan un poco más ok resumiendo muchachos por ahora bien apoyados por las 50 si perdemos las 50 y esto te lo vengo diciendo desde que tocamos las 200 que era lógico que tuviéramos un retroceso que ahí pudiéramos hacer un corto si alguien tiene ese corto está haciendo billete aún ahí ok yo me salía antes yo cerré mi corto antes ok porque estaba ganando muchas y tú sabes a mí no yo no me dejo quitar lo que el mercado ya me está dando ok ahí por el momento apoyados por las 50 bien ok bien lo que se esperaba si perdemos las 50 hay que amarrarse el cinturón porque posiblemente vengamos a tocar los dobles pisos ya lo tenemos claro ok lo teníamos claro desde que que rechazó la 200 que solo la vino a tocar una vez no vino a tocarla dos ni tres veces una vez no más y mira como nos llevó y nos recuperamos muy rápido este fue el problema recuperarnos demasiado rápido también la caída va a ser fuerte así que ahí la tienes y esto nos puede lanzar hasta el doble piso ok probabilidades no es que esté escrito en piedra probabilidades como vemos el movimiento si mete más miedo al mercado más pánico alguna otra ballena sale a hablar te lo mencionamos esto no le está gustando a la reserva federal alguna ballena gorda va a salir a hablar alguna vaca gorda lo mencionamos en su momento va a seguir a hablar para tumbar el mercado mira donde lo tenemos ok esto no es nuevo esto se esperaba ok por eso sacamos ganancias ya arribita nosotros y estamos volviendo a comprar que los estamos volviendo locos acabándolos todo el cash que recogimos que tanto nos costó recogerlo no gestión de riesgo buscando muy buenas oportunidades buscando muy buenas compañías el Nasdaq lo tenemos a los 12.484 cerrando este está apoyado también por las 50 este lo puede perder antes y puede arrastrar al SP500 y este puede venir a tocar también esos 11.103 el doble piso si perdemos estas 50 ok bueno sería llegar hasta los 11.482 pero si venimos a llegar eso se va a meter mucho miedo y pánico allá afuera nuevamente que vamos a venir a tocar los dobles pisos hay muchas probabilidades altas probabilidades de que lo hagan ok que vengamos a buscar los dobles pisos ya tú sabes si lo hace ya estás preparado para seguir comprando si no lo hace pues estamos agarrando compañías muy buenas aún ahí pegadas las 50 por debajo de las 50 si viene a buscar esos 11.811 viene a buscar los 11.531 aproximadamente doble pisos ahí también son zonas para seguir acumulando el Daoyon 32.110 también apoyado penetró las 50 ojo estamos en este momento apoyados por las 50 pero esto puede cambiar ok en la semanal rompiendo las 110 no bueno en la semanal para el Nasdaq también rompiendo la 200 compresión entre la 200 y la 20 ahí podríamos venir a buscar la 200 ojalá que sí y el SP500 también apoyado en este momento por la 110 ok lo estás viendo apoyado por la 110 si penetramos la 110 uy podríamos meternos en compresión y ir a buscar la parte baja la compresión sería mejor para nosotros a partir de esos 3583 nos formó un gap ok este gap aquí lo mencionamos que era una confirmación bajista que esto podría seguir retrocediendo y ahí está sucediendo pero estos no son problemas muchachos estos son oportunidades y yo lo que quiero es que nos alegremos cuando el mercado cae para seguir comprando porque a veces estamos enojados porque el mercado está subiendo y no te da oportunidades pero cuando está cayendo estamos llorando también y no queremos comprar entonces ¿qué queremos entonces muchachos? ¿qué queremos entonces? alégrate cuando el mercado cae porque muchas ya se estaban escapando muchas ya se nos estaban yendo que no podíamos agarrarlas nuevamente hoy que tenemos esta pequeña corrección no las querés tampoco entonces ¿qué queremos entonces? ¿qué queremos? que esto va a llegar a cero esto no va a llegar a cero te lo hemos dicho un montón de veces los penetros los smorgas si pueden desaparecer si tenemos una reacción pero las compañías grandes como un Google un Tesla un Amazon esta gente no va a permitir que tú y yo compremos esa acción a 10 dólares a 20 dólares primero la compran ella antes que dejar que tú y yo nos volvamos en unos inversores mayoritarios de estas compañías la compran por eso tienen el programa de recompra de acciones ¿tú crees que son P grande ellos? no no ellos no van a dejar que el precio caiga desde hacia hacia cero nada se va a hacer de las compañías grandes recompran sus acciones ¿para qué? para limitar el número de acciones allá afuera para eso se hace la recompra de acciones para limitar el número de acciones circulantes allá afuera por si no lo sabías para eso se hacen las recompras de acciones y los split es todo lo contrario para meter más acciones allá afuera ¿ok? para eso se hace el split es la diferencia es lo contrario ¿ok? seguimos muchachos ahí está apoyado por la 50 en este momento vamos a ver que lo depara mañana con los números de sentimiento del consumidor ¿ok? seguimos el dólar fuerte también esto está metiendo mucha presión en los mercados 108 vino a buscar los 109 cuidado que tenemos que puede venir a buscar los 110 también ¿ok? la curva de 2 años y de 10 comparación la tenemos invertida estamos en rejeción técnica dos trimestres consecutivos perdidos más una curva invertida por mucho tiempo que la tenemos ya esto sería en el pasado recesión automática muchachos hoy dijeron que no cambiaron los los conceptos que es una rejeción que se toma en consideración para tomar o para considerar que estamos en una rejeción los bonos de 10 años lo tenemos un rendimiento de 311 el de 2 años lo tenemos a los 342 mira esto vamos a revisar también los futuros de la gasolina que siguen cambiando 271 lo estamos sintiendo también en el bolsillo porque el precio de petróleo por lo menos aquí en el área donde nosotros vivimos ha caído considerablemente espero que también en tu ciudad lo estés haciendo y lo estés viendo vamos a revisar los índices como lo tenemos para los que les gustan los índices el SPY zona que nosotros tenemos para el primer movimiento para el SPY o donde yo me gustaría pegarle pegó la 50 100% ok acá a partir a partir de los 399 ok 399 una pequeña trampita que nos puede hacer 397 pero ojo vigilando la vela porque si una vela viene con mucha fuerza como esta elefante que tenemos acá y esto es continuación bajista muchachos cuando tú veas este temejante velón elefante es continuación bajista que puede seguir cayendo el mercado ok si tú ves una vela enorme como esta que está traspasando las 50 hey manitos abajo abordamos la vamos a esperar más abajo donde es más abajo vale la podríamos esperar a partir de los 390 la podríamos esperar a 385 las mejores zonas son estas tú ves esa raya que está puesta ahí azulita es porque hay órdenes puestas en automático también para comprar el SPY ahí a los 662 lo podríamos poner un poquito más arriba recordemos que tenemos la tendencial que puede venir a tocar también puede venir a tocar esta tendencial que podría llegar el precio hasta acá dependiendo de donde estemos esos 370 ok 370 ya entrando ahí ya sería muy buena zona para pegarle al SPY el QQQ el QQQ lo tenemos ahí pegado a la 50 entradita técnica tenemos técnica en este momento me gusta casi no me gusta porque este es muy volátil y mañana tenemos un día terrible y la pierde y venimos a buscar los 293 o venimos a caer hasta los 281 ok hasta los 281 la zona que estoy viendo para ver si le pegamos una entradita es la trampa que nos podría hacer por debajo de la 50 a partir de esos 297 la línea verde que tú ves ahí es la zona que estoy viendo la 50 sería una entradita técnica si tú no te vas de espalda que esto venga a buscar los 268 257 adelante podemos hacer un movimiento si tú no aguantas una volatilidad como es el QQQ o el Nasdaq en este momento porque es el activo más volátil después de las criptomonedas entonces démosle si tú no aguantas nada alejadito manitos abajo esperando si viene a darte el doble piso que sería y hay altas más probabilidades que si viene a buscar el doble piso tenemos más altas probabilidades de ganar ese movimiento para un posible rebote hasta las líneas móviles nuevamente la 20 no me gusta el movimiento que está haciendo no me gusta el movimiento de la 20 en los tres índices penetrando la 110 nuevamente y va a buscar la 50 para quererla penetrar también pero todo va a depender del movimiento o de los datos macroeconómicos que vayan saliendo recordemos que el 13 estamos recibiendo otro dato muy importante que es el CPI se espera que este incremento la tenemos de 8.5 se espera que sea 8.7 0.2% hacia arriba si esto se da el mercado probablemente lo tome negativo la próxima vez cuando el mercado tomó o recibimos el CPI de 9.1% el mercado le valió y terminamos verdecito vamos a ver cómo le va esta vez el 13 de septiembre ok 13 de septiembre vamos a ver cómo lo toma el mercado ahí posiblemente un movimiento técnico yo le esperaría un poquito más abajo a partir de esos 2.97 doble piso siguen siendo las mejores oportunidades por lo menos esto que se acerque muchachos a partir de los 2.77 que para mí sería muy buena zona ¿por qué muy buena zona? porque cuando nos recuperemos porque nos vamos a recuperar tarde o temprano sea este año 2023 o 2024 nos vamos a recuperar en los tres índices y vamos a ir a buscar nuevos soltajales si tú le estás pegando por lo menos a las 50 que hay a las 50 y el índice allá 2023 2024 o final de este año no lo sabemos no tenemos la bolita de cristal para adivinar cuánto va a subir a final de año cualquier cosa puede pasar imagínate que salgamos tablas por lo menos ¿cuánto te vas a echar de rendimiento tú? 33.55% si lo trasladamos a efectivo estás echándote 102.9 centavos en tu bolsillo por cada ETF que compras del QQQ en este momento pegadito a las 50 imagínate que nos da una mejor oportunidad que nos da una mejor oportunidad vamos a poner esto acá que no se nos mueva y tú lo agarres y nos da una mejor oportunidad acá ni el doble piso un poquito más arriba a partir de esos 2.80 ¿cuánto te vas a estar echando ahí? te vas a estar echando 45.21% lo transformamos a capital serían 126.98 por cada movimiento que hagas y este es el que te da mejor rendimiento que el SP500 pero también se mueve muy fuerte hacia abajo pero que al final de cada año cuando salimos en Oltenheim siempre este te va a dar un mejor rendimiento pero siempre te vas a te va a dar un poquito más de ¿cómo se dice? de de nervios porque este es un poco más volante se mueve mucho hacia abajo hacia abajo con mucha fuerza porque sigamos con cuidado muchachos ahí lo tienes ¿ok? no hay que tenerle miedo al mercado siempre respeto cautela a la larga tú vas invirtiendo para largo plazo nos vamos a recuperar tarde o temprano nos vamos a recuperar nos vamos a recuperar y estas son oportunidades siempre te lo voy a mencionar porque esta oportunidad quizás si venimos a buscar los doble pisos venimos a buscar otro bajo más bajo estas oportunidades las vamos a volver a ver por mucho tiempo tendría que ocurrir algo malísimo como lo que ha pasado en el mundo enfermedad conflicto ya tú sabes el que está pasando Rusia con Ucrania lo que puede tumbar el mercado hasta abajo y venir a buscar precio de 2020 es el problema con China con Taiwán eso sí pudiera tumbar los mercados que el mercado ya ha descontado un conflicto el mercado no ha descontado ningún conflicto de estos el mercado descontó lo de Rusia con Ucrania pero no ha descontado un problema China con Taiwán no estemos queriendo tapar el sol con un dedo eso no está descontado eso podría ser hacer caer nuevamente los índices del doble piso o más abajo tener los días peores todavía allá afuera ok ya estamos preparados por cualquier cosa siempre te he dicho debemos estar preparados por cualquier situación que suceda sociopolítico económica lo que sea siempre tú debes estar preparado con gatillo en mano siempre ok siempre preparado por cualquier cosa y buscar oportunidades porque es lo que buscamos oportunidades para hacer crecer nuestro billete no para regalarlo venderlo cuando está cayendo nosotros nos regalamos el dinero cuando el mercado está cayendo nosotros nos alegramos porque seguimos incrementando posiciones o comprando por primera vez cualquier activo financiero de calidad allá afuera son oportunidades ok el día lo tenemos a los 321 también pegado a las 50 podría ser un movimiento también técnico siempre con cuidado que si perdemos las 50 y no te vas de espalda pues ahí podemos hacer algo pero si tú te ganas los nervios y esto cuando ya perdió acá los 308 siente que te vas a morir entonces no te metas vamos a esperarlo que venga a buscar los 308 venga a buscar el doble piso en los 296 si tú te fijas en los 3 tenemos entradas en automática ya puestos en los doble piso como hacemos con cripto lo mismo estamos haciendo acá lo mismo ok si llegan excelente si no llegan pues ni modo seguimos incrementando acá posiciones siempre con cautela con gestión de riesgo siempre sin desesperarnos y volvernos locos metiendo todo de una sola vez las small cash las 2000 de ruse la tenemos ahí vamos a esperar las 50 por debajo de las 50 que sería muy buena zona a partir de 274 los dobles pisos también las 3000 de ruse casi tocando las 50 que sería muy buena zona también o por debajo de la misma a partir de los 225 vámonos al doble piso a partir de los 209 dólares ok el ETS de Goldman Sachs lo tenemos ahí donde lo estamos esperando 79 primer movimiento dependiendo como venga la vela ok si tú ves una vela como este elefante enorme oh abajo vete ahí no hacemos nada vamos a esperar la masa abajo entonces la vamos a esperar acá a partir de los 77 la vamos a esperar a partir de los 75 73 72 mejor oportunidad ok ahí los tenemos ojalá que nos tengas oportunidad nuevamente muchachos el BO también que replica el SP500 pues a las 50 por debajo a las 50 358 si no te gusta ahí pues le esperamos a partir de los 341 que va a estar muy atractivo el BO cerrando los 41 el BO rompiendo las 50 esta si la vamos a esperar acá 38 o más abajo BNQ bienes raíces reventando las 50 vamos a esperar a partir de los 92 o doble piso a partir de los 86 esperemos que nos den oportunidad también vámonos a TLT que representa los bonos la tenemos ahí rechazo en la 20 bajista el movimiento entonces la vamos a esperar a partir de los 108 o más abajo ok vamos a revisar también semiconductores vamos a revisar energía muchachos el sector de energía como lo tenemos 84 uff mira eso esto se le pegó la 200 espero que estemos sacando algo de ganancia algo de profit ok seguimos vamos a revisar también el ETF de criptomonedas que lo tenemos ahí el VITO 12 te gusta esto ahí a los 12 para largo plazo pues ahí la tienes ahí la tienes bajista el movimiento ok vamos y el VITI que esto es lo contrario que esto es shortear BTC mira le pegaste a esto acá a partir de los 31 a los 38 que estás haciendo sacando algo de ganancia algo de profit y no te estás dejando quitar lo que el mercado ya te está dando este si le estamos vigilando muy de cerca para aquellos que están en plan de retiro tienen un IRA esto es muy bueno ok este abarca todo el mercado de los Estados Unidos lo tenemos a partir de los 102 pero me gustaría que viniera a buscar nuevamente a partir de los 181 que sería muy buen punto para agregarlo a nuestro plan de retiro ok me salté los de los semiconductores lo que tenemos ahí el SOXX perdiendo los 50 ok vamos a esperarlo doble piso 344 o este punto de acá a partir de los 327 que son muy buenas zonas para pegarle ok ese es mi H también lo tenemos ahí semiconductores vamos a esperarlo a partir de los 200 por debajo los 200 para mí me parecen muy buenos puntos para nuestro primer movimiento si tú ya le pegaste ahí sacaste ganancia en todos espero que haya sacado algo de ganancia algo después al menos que tú le lleves esto para largo plazo recordemos que los sitios los podemos llevar para el resto de nuestra vida y no hay ningún problema ok si pero vamos siempre con cuidado oro cerrando 1737 vamos a los dobles pisos muchachos 1684 GLD vamos al doble piso 158 ahí no tenemos nada plata al doble piso 18 17 16 15 sería muy buena zona uff esto es que no me gusta petróleo subiendo y más que el lomo le da un empujón más dije yo ¿por qué este tipo habla de la boca ahora diciendo que la humanidad necesita petróleo para seguir subsistiendo ya lo sabemos no necesita que lo restreguen en la cara ok muchachos dijo el lomo necesitamos o la humanidad necesita el mundo necesita que se siga extrayendo petróleo y gas y mira donde lo tenemos en este momento mira donde lo tenemos ahí recuperándose otra vez no queremos que pase los 100 dólares 105 no queremos que rompa esto nos quedan solo dos días para terminarme si esto nos podría ayudar un poco para lo de la inflación esperemos de que sí ok esperemos de que sí por lo menos un mes más y el mercado posiblemente lo tome positivo cuando estemos recibiendo el 13 los números de CPI y eso esperamos ok muchachos seguimos vamos a revisar 3M vamos a comenzar con 3M en esta ocasión porque a mi me gusta la compañía siempre me ha gustado y le hemos tenido en nuestro portafolio pero mira que golpeada está haciendo en este momento mira esto aquí como te dije en el segundo video si no tuviéramos este problema de estas demandas te dijera aquí a ojos cerrados miren muchachos ahí tenemos una buenísima oportunidad para pegarle esos 126 si viene a buscar esto también doble piso a partir de los 124 o los 109 pero como aquí tenemos un fundamental fuertísimo involucrando la compañía que son muchísimas demandas más de 200 demandas son 230 mil demandas para ser exactos las que tiene esta compañía y pueden aparecer más ok por un problema en unos tapones para los oídos ok ahí que han anunciado muchos de muchos expertos que es probable que este problema lleve a la compañía si no deja bancarrota a un grave problema que podría ser castigada su acción a caer más de 100 dólares así que cuidadito por eso yo digo el 3M yo estaría manitos abajo muy buen punto para poderle pegar buenísimo punto si el 3M se libra de esta a la 200 nuevamente ok si se libra de esto si la apelación le funciona lo que está haciendo si no y el juez dice mira tú tienes que pagarle tanta cantidad a estas 200 mil 300 personas que están poniendo demandas uff imagínate se va la compañía se puede ir la compañía en quiebra vamos a ver ok porque mira intentó utilizar para librarse de esto intentó meter los documentos de bancarrota con el artículo 11 de bancarrota recuerden que tenemos dos artículos el 7 y el 11 ella quería ir al 11 para librarse de esto y el juez dijo no 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 papito para donde vas aquí responde con esto ok y mira donde tenemos la compañía en este momento así que cuidado ok por eso debemos estar pendientes porque una compañía está corrigiendo ok por eso debemos estar pendientes porque está cayendo y no solo decir oh mira está en muy buen punto para pegarle no buscar la noticia porque está cayendo la razón porque está retrocediendo eso debemos de buscar siempre ok igual que en Bristol-Myers que te mencionamos en la mañana buscamos la información de Bristol-Myers fue por por una por una patente por un estudio clínico que se hizo ok para un accidente te lo digo acá que lo tengo apuntado accidente cerebrovascular que estaba en un tratamiento un ensayo clínico y salió mal el ensayo por eso tenemos la acción cayendo pero buscamos la noticia porque está cayendo esto porque no era normal este retroceso tan fuerte ok vitrocnología farmacia y tú sabes que esto una patente un estudio clínico no sale bien caen con fuerza entonces ya sabemos porque está cayendo no es por otra cosa a los 66 dólares y ya se ve atractiva Bristol-Myers tremenda compañía aunque las zonas que me gustan para Bristol-Myers para mí siguen siendo acá abajito 54, 63 son las zonas que me gustan ok porque me gusta esto porque en Bristol-Myers estuve atrapado por mucho tiempo muchachos acá costó que se levantara venimos a salir acá arribita a los 77 78 dólares sacamos nosotros ganancias vino a buscar un punto más alto de los 79 hoy la estamos viendo y atractiva ahí donde está 66 está en este momento tocando ahí pero mañana te puede seguir cayendo más ok esto puede venir a buscar los 63 puede venir a caer también a los 60 cuidadito puede venir a buscar también los 54 gestión de riesgo en todo momento te gusta acá acá aquí la testeas nomás una pequeña posición un 5 un 10% de tu entrada ahí y el resto lo vamos a ir gestionando por si esto viene a caer pero es muy importante saber porque una compañía está cayendo y esto porque salió ese estudio mal para esos accidentes cerebrovasculares que estaba realizando la compañía y por eso salió mal el ensayo no funcionó y la tenemos ahí corrigiendo esto es lo que sucede con biotecnología y farmacia ok que son un estudio sale mal y se va hacia abajo seguimos muchachos aquí también traigo a Don que un miembro de la familia me lo está preguntando José me lo está preguntando ok José esto estamos cayendo porque le cambiaron la valoración a sobrevalorada la compañía por eso estamos cayendo ese es el motivo de la corrección el día además del sentimiento que tenemos en general de mercado por eso estamos corrigiendo ok las 50 posiblemente oportunidad a partir de los 52 la zona que me sigue gustando me sigue a los 48 8 dólares el doble piso muy buena zona que ya se le pegó esta compañía del Dow Jones muy buena ok muy buena pero le están cambiando la valoración en este momento los analistas ok no se debe a nada malo con la compañía que se va a dar el bancarrota no 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 lo está pasando lo mismo con 3M no no es que le cambiaron la valoración a sobrevalorada en este momento ok muy buena ok te paga también un pequeño dividendo esa es la primera zona para operar los 48 o a la que la venga a buscar ok y estamos hablando del precio de 2020 antes de enfermedad por eso la tenemos ahí los 48 si esta nos da un mejor regalo y esto viene a caer hasta los 41 mira ahí se compra hasta con una venda en los ojos sin ningún problema aunque siempre con cautela con gestión de riesgo porque esto si algo terrible sucede ni Dios quiera por allá fuera del mundo o acá en Estados Unidos esto podría venir a caer acá a los 23 ok podría venir a caer a los 23 o los puntos más bajos recordemos que aquí nada está aquí tan piedra cualquier cosa puede suceder y siempre vamos con cautela con gestión de riesgo ok seguimos otra compañía que le fue muy mal fue Catalans ok hicimos una bolsa CTLT mira esa caída que tiene el 92 me gustaría que viniera a buscar el doble piso de los 86 dólares aunque allá a los 92 si vamos para mediano o largo plazo para un posible rebote hasta la 20 a los 104 podría ser pero esto pudiera corregir un poco más porque los hemos extendido ok y lo mencionamos el domingo muchachos cuando estamos revisando las compañías para la siguiente semana ok que siempre lo hacemos los domingos y hablamos de esto que esta compañía últimamente no había perdido sus sueños pero que podría haber una oportunidad u otra ocasión que si los perdiera y hoy los está perdiendo ok oportunidad a los 92 oportunidad a partir de los 90 90 me gusta o acá al doble piso a partir de los 86 esperemos que mañana nos dé esa oportunidad si el mercado sigue corrigiendo a los 86 me gustaría primer movimiento ok primer movimiento para Catalents INTS ok esto es farmacia ojo cuidadito un estudio clínico sale mal y mira con fuerza hacia abajo ojo lo que le está pasando a Bristol Mayer en este momento así que vamos con cuidado con cautela también ok seguimos vamos a hablar en Netflix vamos a hablar de Netflix en esta ocasión también te pusimos la noticia en publicaciones en Twitter también te la pusimos acá en YouTube en forma de texto que esto está subiendo porque los precios de de Netflix con anuncio ojo con anuncio va a ir entre los precios o está entre los precios entre los 7 y los 9 dólares muchachos ok entre los 7 y los 9 dólares con anuncio por eso es que está subiendo les gustó esto a los inversores la zona donde estoy esperando a Netflix a pesar de estas buenas noticias que está recibiendo a partir de los 204 que es la zona que me gusta para pegar ok Ixi también tenemos noticias referentes a Ixi esta compañía va a requerir a todos los vendedores que están dentro de los Estados Unidos que verifiquen su cuenta de banco con su username y con su contraseña ok para seguir vendiendo a través de la plataforma de Ixi también esto hizo mover a Ixi un poquito más hacia arriba esta la traemos desde la parte baja muchachos que fue muy buena zona 68 69 70 y se supone que sacamos algo de ganancia a partir de los 100.000 muy buena zona si Ixi viene a buscar nuevamente hasta ahí le pongamos nuevamente le damos sin miedo sin temor ok otra que presentó muy buenos números va a ser PDD ok PDD presentó muy buenos números compañía china espero que hayamos sacado ganancia ahí arriba a partir de los 72 dólares 71 dólares muchachos tú le pegaste a esto acá a partir de los 46 ahí saca ganancia tú la agarraste donde nosotros la agarramos a partir de los 25 a partir de acá de los 32 ya saca ganancia ahí por lo menos reducir posiciones ok 50% como lo dijo Goldman Sachs la noticia que te dimos a primera hora que las compañías puedan ser expulsadas aún tenemos 50% que salgan ok ya no ya no el 95 que teníamos anteriormente tenemos 50 probabilidades de que se quede ok firmaron ese acuerdo pero recuerda que esos acuerdos si hay un problema grande estos países se lo pasan y tú sabes por dónde así que vamos con cuidado siempre gestión de riesgos sin exponernos pero que así podemos hacer billetes en estas compañías pero ahí donde están no por lo menos un retroceso a los 53 o otra vez acá a partir de los 45 mira aquí sale la seda a decir mira nosotros estas compañías están cumpliendo con el requisito van a siguen pie lo que van a ser expulsadas otra vez y de esto ve para abajo ok para abajo esto se le llama se le podría llamar manipulación llamémoslo como queramos pero sí que vamos a poder hacer billetes en esto pero en las partes va así pero siempre con gestión de riesgos sin volvernos locos como siempre lo hemos mencionado ok podríamos tener mejores oportunidades en el mercado en septiembre hay que ir con cuidado siempre y cuando el mercado nos dé la oportunidad y tengamos cualquier repunte en cualquier compañía en cualquier activo financiero venga a tocar una resistencia muy importante histórica hay que sacar ganancia ok recuerda que nosotros sacamos ganancia en resistencia y estamos entrando en soportes también ok así que vamos con cuidado y por zonas no es que lo estamos metiendo a lo loco ok y baba como cerramos a los 96 baba ahí pegado a la 20 podría ser ahí un movimiento a los 96 me sigue gustando a mí a partir de los 88 me sigue gustando los 88 87 si es más abajo mejor ok movimiento bajista de baba cuidadito ok cuidadito siempre congestión de riesgo 96 podría ser pero si el mercado sigue corriendo te va a venir con los 88 ojalá que lo haga para que te dé oportunidad nuevamente ok nio me sigue gustando los 15 pero podemos hacer algo ahí por doble piso a partir de los 17 dólares vamos a ver si nos das oportunidad baidu esta si me gusta los 118 muchachos 118 y esta presenta mañana presenta mañana a primera hora ok si mañana presenta a primera hora baidu vamos a ver como le da otra que presenta mañana a primera hora va a ser futo ok 46 baidu creo que va a presentar muy buenos números siempre baidu le va bien ok a baidu siempre le va bien vamos a ver con futo si hay un poquito más ahí pero si presenta bien y tú ya estás dentro le pegaste los 34 le pegaste a partir de los 36 sale bien esto va a venir a buscar mira los 57 un poquito más arriba 64 saca ganancias saca profit ok mañana presenta a primera hora ya que estamos ahí vamos a revisar también otra que está presentando a primera hora va a ser best buy best buy mañana presenta a primera hora esperemos que a best buy le vaya bien ok porque en best buy estamos dentro de nosotros si le va bien mira a las 110 va a querer venir a buscar 81 ojalá que venga a buscar los 86 si le va mal vamos a venir a buscar doble piso 66 64 60 si viene a buscar esos puntos oportunidades para nosotros muchas oportunidades ok otra que está presentando va a ser big loss mañana primera hora big loss ok presentando primera hora tenemos a partir de los 21 con 55 la zona buena para pegarle ya sabes que le pegamos a partir de los 18 y es nuestra zona si presenta mal los números posiblemente venga a buscar los 18 incluso más abajo puede venir más abajo así que vamos con cuidado con gestión de riesgo siempre ok podría venir a buscar los 17 16 con 44 ojalá que venga a buscar los 9 el fondo de 2020 los 9 con 37 es para big loss mañana ok otra que está presentando primera hora va a ser bank of montreal la tenemos ahí a las 50 que podría hacer una entrada técnica para aportar si pero aportar a los cnc 50 50 que no puede salir mal si tú le estás pegando a las 50 y esto presenta muy buen número va a querer venir a buscar los 200 y es para sacar ganancia a partir de 205 si presenta mal va a venir a buscar doble piso de esos 89 dólares que sería una pequeña entrada muy buena ahí para esto siempre con cuidado porque se ha extendido demasiado de 2020 esto valía 70 así que vamos siempre a gestión de riesgo sin volverte loco ok seguimos otra que está presentando va a ser com también ok vamos a ver com cómo cerró el día de hoy cerrando a partir de los 11 me gusta pegar ahí a la 20 no vamos a esperar los años primero si los presenta mal a las 50 a partir de los 10 por debajo de las 50 a partir de los 11 31 ya se veía un poquito más atractivo si queremos comprar esto ok vamos a revisar muchachos a las que nos gusta google a mí me encanta google muchachos donde está 110 109 si no la tienes primera oportunidad ahí está ahí está tu primer regalo tremenda la compañía hablando de google está saliendo noticia en este momento el director comercial de youtube se va de la compañía ok 110 me parece muy buena zona ok me parece buenísima buenísima ahí donde está recuerda que la mejor zona es la 105 pero como no sabemos ni tú ni yo si esto va a llegar a los 105 pues nuestro primer movimiento ahí excelente excelente por debajo de los 100 dólares donde podría llegar esto doble piso 102 101 199 si viene a caer por debajo de los 99 buenísima oportunidad donde yo quiero a google 80 86 pero como yo no sé que va a llegar a los 86 acá me gusta incrementando posiciones estamos nosotros que lo estamos volviendo loco metiendo todo solo porque nos gusta google no no ok porque puede caer más y podemos tener mejores oportunidades lo mismo que tesla 284 nosotros le pegamos una pequeña ahí también pegadito casi el asiento al asiento al asiento al asiento 10 igual con cautela con gestión de riesgo a mí me gusta tesla ok me gusta tesla mira todas estas compañías que tuve sacan google tesla meta apple amazon microsoft envidia estas siete compañías yo las tengo en todo mi broker en los cuatro brokers que yo manejo las tengo porque me parecen tremendas compañías para tener nuestro portafolio tremendas que estas no deben de faltarte a ti ok no que cuando revisamos tu portafolio y venga ahí que encuentras solo compañías que de donde sacate esto que es esto que ni se conocen apenas van saliendo al mercado por ahí no compañías de calidad así ok calidad calidad no tanto cantidad sino que calidad no tanto basura dentro de nuestro portafolio porque así lo vas a ver caer muchísimo después estamos llorando ahí cayendo un 70 80% casi perdiendo todo tu capital porque estás invertido en compañías que se mueven muy fuerte hacia abajo ok así que vamos con cuidado muchachos tesla ahí nos dio movimiento me gusta un poquito más pegada a la 110 ok a los 278 a los 1267 te contamos la noticia en el segundo video que tiene planeado abrir otra fábrica y esto lo van a anunciar a final de año en tiempo difícil el tiempo que pensamos que se va a acabar el mundo tesla sigue invirtiendo más billetes para generar billetes ok por eso me gusta esta compañía innova innovación ok constantemente muchos dicen no sirve con tal nos de buen rendimiento la acción a nosotros que quieres tú tú te vas a casar con ella para toda tu vida no cuando tesla ya diga vender churros entonces nosotros nos salimos si o no ok meta por ejemplo también es una acumulación 159 yo no soy todo esto financiero ni pretendo hacerlo lo que doy aquí es mi opinión una simple información nunca lo vayas a tomar como una idea de inversión ni para comprar ni para vender ok sino que siempre tienes que hacer tu propia análisis y tu propia investigación para que tomes la mejor decisión en tus inversiones y que nunca inviertas en opiniones de terceros jamás ok jamás pero ahí a partir de 159 vamos para largo plazo sabe interesante a mí me gusta nosotros seguimos ahí incrementando posiciones te voy a volver loco no porque puede venir a buscar los 154 155 APO con el evento que va a ser uy esto podría elevar mira su acción porque hay un sentimiento de miedo fuera en el mercado por eso la tenemos ahí corrigiendo la 200 si a ti te gusta ahí a partir los 160 161 y quieres aprovechar podría ser a mí no me gusta a mí me gusta acá por debajo para el 50 151 150 super barrio 130 zona zona si llega bien si no pues ni modo porque ya la tenemos a partir de los 130 129 lo único que queremos es incrementar posiciones para hacer trading entramos salimos es lo que queremos ok y las que tenemos para largo plazo esas no se están tocando esas siguen para largo plazo ok Amazon 129 estamos esperando las 50 a partir de 124 tú y yo invertimos me supongo para crecer tu capital no solo para ver que sube esto y que caiga nuevamente tú inviertes para crecer tu capital muchacho para crecer tu capital si no cuando lo vas a ver crecer pues pues vas a ver que esto sube baja te lo da te lo quita no 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 a mí me lo da yo lo toco yo lo agarro ok yo lo agarro yo no lo dejo que me lo quite nuevamente el mercado y eso si cae pues le veo vuelvo en que me trae posiciones y más porque recuerda que saliste con ganancia ok y vuelve a hacer lo mismo sacamos allá arribita volvemos a comprar abajo y así estamos yo le llamo reciclar el dinero ok reciclar vamos Microsoft también 265 se ve atractiva 265 me gusta un poquito más ahora abajo recuerda que la estamos esperando acá a partir de los 159 esta zona de los 248 de los 241 muy buena zona ya comenzando ahí ya se ve atractiva ya los 165 congestión de riesgo 345 que puede seguir corrigiendo sí pero ya se ve atractiva donde está si te gusta acá y ojalá que nos dejo por dinero 241 excelente envidia mira envidia no tienes nada de envidia a mí me gusta si yo no tuviera nada de envidia ahí fuera mi primer movimiento 157 que te está dando esta oportunidad ok ojalá que nos de este doble piso muchachos el 141 esto es tremenda compañía envidia puede caer a corto plazo que puede venir a buscar los 114 pero cuando tenemos esos movimientos hacia arriba estas son las primeras que se están recuperando no es que se queden ahí estancadas no muchachos por debajo de sus valores 200 dólares per valio en este momento tremenda tremenda compañía 157 primer movimiento si no lo tenemos a mí me gusta AMD también vino a buscar la 50 a partir de los 88 cuidado ahí la estábamos esperando ahí era una zona de nosotros que teníamos para operar a partir de los 88 podría ser cuidado porque si mañana venimos a seguirlo a corregir vamos a buscar los 84 dólares o venimos a buscar los 72 si de ti no te preocupa que esto viene a buscar los 72 podríamos hacer un movimiento ahí por un posible rebote a la 20 o nuevamente los 104 para sacar algo super varios siguen siendo los 130 y estamos muy por debajo de él y califica para las compañías que nosotros estamos buscando ok TSM 82 recuerda 80 81 si tú le pegaste los 84 tú no estás haciendo nada los 82 punto siguiente para operar siguen siendo los 74 ese es nuestro punto no es que porque cayó un dólar dos dólares vas a seguirle pegando no no te vas a quedar sin efectivo después si esto viene a caer los 60 50 40 dólares qué vas a hacer qué vas a hacer ok para el que no tiene en este momento TSM a partir de los 82 81 80 para mí son muy buenas zonas pensando en el fair value siempre pensando también que tiene o puede haber un problema entre China y Taiwán y esto puede caer más puede caer más ok ASML también 499 cerrando donde le estamos esperando 496 nosotros ya se está acercando a nuestro punto ya se está acercando ok está atractiva claro que está atractiva ahí donde está tremenda compañía tremendo muestro sin competencia allá afuera con un fair value de 761 me gustaría que viniera a buscar este punto 429 el 417 tal vez en septiembre nos da este punto tal vez en septiembre ok o podría ser esta misma semana no sabemos y mira donde estamos esperando también 312 Intel 32 atractivo vamos para largo plazo Intel atractiva muchachos atractiva para Intel esto puede caer recuerda 3029 los próximos puntos que Intel pueda venir a buscar así que vamos con cuidado con cautela ok mira donde estamos estamos tocando precios 2017 muchachos 2017 esto puede caer acá 32.15 o puede caer acá a partir de los 29 dólares le vamos a dejar marcada porque a mi me gusta dejar todo marcado muchachos ok podría venir a caer ahí 29 28 29 28.94 29 28 podría venir a buscar recuerda tenemos 3 dobles pisos ahí 3 dobles pisos ok así que vamos con cuidado puede venir a tocarlas también pero ya comenzando a partir de los 32 se ve interesante Intel ¿cuál? con 137 mira el mercado es tan irracional y predecible que mañana posiblemente tengamos un rebote un extraquito en piedra cualquier cosa puede suceder mañana podemos tener un pequeño rebote así se mueve el mercado y así es ok así se mueve impulsos retrocesos nada cae de un solo vertical ni de la sube vertical impulsos y retrocesos ok tenemos ahí a Qualcomm 137 me sigue gustando partir los 128 120 que es la zona que yo tengo desde hace mucho tiempo ahí para pegarle ok desde acá de que se le pegó acá sacamos ganancia allá arribita a partir de los 190 y hoy estamos volviendo a esperarla nuevamente si tú le estás pagando los 137 tu próximo movimiento no son los 128 sino que van los 120 más abajo ok seguimos vamos a revisar también eh Bradcon la tenemos a partir de los 514 me sigue gustando la parte baja lo mismo que Análogo Device me sigue gustando a partir de los 140 145 Microtecnology te dio oportunidad a los 56 te está dando nuevamente a los 57 que es la primera zona que tenemos nosotros para operar en ONN no estamos haciendo nada en AMBA no estamos haciendo nada en Texas simplemente no estamos haciendo nada por este momento ONN pegadito a la 20 podría ser sí pero estamos en Osortan High ok me gustaría el cruce de oro ojo cruce de oro 60 la zona más buena sigue siendo por debajo de los 50 dólares ok Airbnb 113 mire este rebotito que tuvo Airbnb tremenda compañía muchachos tremenda compañía esto tenemos para toma de ganancia y la zona buena sería la 50 ok sería la 107 99 dólares para pegarle Airbnb adobe adobe que caiga más adobe muchachos 375 pero a partir ya a los 375 ya está atractiva para pegarle adobe si viene a darte este regalo mañana a partir de los 362 uff para chuparse el dedo si viene a tocar los 338 340 muchísimo que mejor muchísimo que mejor ya a los 375 para mí ya se empieza a ver atractiva ok Fair Value 615 buena muchachos espero que si alguien sacó ganancia ahí arribita 447 así se hace así se hace reducir posiciones ok CRM 160 porque a veces nos cuesta sacar ganancia nos cuesta muchachos pero hay que aprender a sacar ganancia mira esta otra CRM 160 me encantan los 160 me encanta primer movimiento para CRM 160 si esto mañana viene a buscar el doble piso 155 mejor oportunidad pero CRM los 160 me gusta donde sacamos ganancia 193 pegada a la 200 205 recuerda que cada vez que tú te metes un activo financiero sabes por qué te estás metiendo con cuánto te estás metiendo y dónde vas a salir ok no es que me meta lo loco y no sé no 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 mira 160 donde voy vengo a tomar ganancia 192 200 205 ahí pegada a la 200 Fair Value 273 o si viene a buscar Software Value pues ahí sacamos ganancia Auro 105 esta me está gustando por debajo de las 50 comenzando a partir de los 159 es la zona que tengo Afear 17 14 dólares la estoy esperando ANC 9.47 mira se está moviendo no quiere caer más ok estás viendo no quiere caer más no quiere caer más y ahí en los 9 no se ve nada mal no estoy diciendo que te vayas a comprarla no estoy diciendo que te vayas a comprarla acepto por penales pero ahí a los 9 a mí me gusta nosotros seguimos incrementando un poquito a poquito y estoy esperando ojalá que se acerque a los 5 para pegarle un poquito más fuerte pero sabiendo y teniendo en cuenta en consideración que esto no es inversión que esto es una apuesta es una monedita al aire no sabemos cómo lo va a ir si alguien decida pompearla y esto viene a acercarse nuevamente a la 200 acercarse a partir de los 16 ¿qué hacemos nosotros? reducir las posiciones muchachos reducirla un 50 60 70% estas si se reducen con fuerza con el dinero buscar puntos altos porque yo no voy a quedar que se me crezca la barba esperando que esto venga a buscar los 40 50 dólares si lo haces pues bien tenemos una parte tenemos el 10% que podemos dejar pero el resto ya lo tienes en tu bolsillo o puedes sacar tu inversión original todo tu capital el que pusiste y dejas solo la ganancia por si esto te sigue generando más ganancia pero tu capital si esto viene a caer a un dólar no lo pierdes porque ya lo sacaste anticipado ok así que vamos siempre con cuidado muchachos pero que podemos hacer billetes claro que si podemos hacer billetes about me gusta donde está about en este momento about la tenemos a los 101 101 101 about buen laboratorio recuerda que estamos invirtiendo en biotecnología y farmacia ok pero a partir de los 101 100 dólares esto es bajista pero me parece para nuestro primer punto me gusta ahí donde está ok about seguimos vamos a revisar con base como la tenemos con base la tenemos en este momento a partir de los 66 me gusta los 50 vamos a ver Mara si tocó las 50 que es la zona que estábamos esperando con Mara no si ahí la tenía muchachos la tenemos desde la semana pasada tenemos el movimiento en Mara ahí pegado a los 11 dólares 11.11 siempre con gestión de riesgo porque esto puede caer también a los 5 dólares así que hagas con cuidado ok Riot tenemos a Riot también tenemos a partir de los 6 97 Riot también pegado a las 50 estos son volátiles si tú entra esto es volátil y esto se mueve el son que se mueva a BTC ok así que vamos con cuidado Johnson & Johnson también atractivo Johnson & Johnson el día de hoy ok Johnson & Johnson la tenemos a partir de los 163 a mi me gusta 163 pero cuidado que puede venir buscar los 156 también ok vamos a revisar Sony Sony me gusta muchachos Sony me gusta donde está 81 80 79 para mi son son ahí el 81 Fermario 133 ahí hay oportunidad Nike Nike la estoy esperando los 105 pero si tú no tienes nada o yo no tuviera nada a partir de los 106 107 para mi no se ve nada mal si estoy acumulando para largo plazo pensando en el Fermario 133 estamos pensando para hacer ahí no hay movimiento pegado a las 50 esto es para largo plazo ok pero cuidado que puede venir buscar los 99 dólares otra vez ok Jondipo pues queremos que Jondipo siga corrigiendo para que nos dé muy buenas oportunidades Jondipo la tenemos cerrando en este momento a partir de los 296 perdiendo las 50 y esta la estamos esperando de esta zona a partir de los 280 277 zonas buenas para comenzar a pegar los dobles pisos a partir de los 267 ok muy buena dólar tree ¿dónde tenemos a dólar tree? corrigiendo dólar tree la tenemos a partir de los 137 me gustaría que vayan a buscar los 129 125 ojalá que mañana se acerque sería muy buena oportunidad recordemos que tenemos un gap también ahí a partir de los 122 así que siempre tenemos que fijarnos también en esos movimientos ok dólar general donde tenemos a dólar general la tenemos a partir de los 138 la 200 muchachos la 200 en este movimiento 228 por debajo de la 200 a partir de los 216 24 también ok seguimos vamos a revisar walmart está a 125 si no está a 125 no me gusta nada 122 nada muchachos target 152 estamos esperando el target 158 a las 50 152 por debajo de las 50 la zonita que estamos esperando electronic art electronic art en la primera hora estuvo cayendo ok cerrando ahí a partir de los 129 me gusta a partir de los 120 119 seguimos fdx fedex también retrocediendo transporte el día de hoy 116 esto me sigue gustando los 199 los 200 dólares ok jb si esta está retrocediendo y la vamos a esperar nuevamente para volverle a pegar porque ya sacamos ganancia 150 podría ser a partir de los 175 una entradita técnica si no la pierde si no la pierde porque si la penetra entonces lo vamos a partir de los 166 y lo vamos a los dobles pisos a partir de los 154 que podría ser también interesante para un rebote no sé si va a venir a buscar los 197 pero ahí se sacó ganancia de esas entradas que seguimos comenzando a partir de los 163 ok vigila la símbolo símbolo allá afuera es jbht este tenemos traído muy buenos puntos y espero que haya sacado ganancia allá también ok shopify tú sabes que shopify seguimos incrementando nosotros posiciones de poquito a poquito sin desbocarnos ok pero a partir de los 31 que se encuentra me gusta los 31 con 89 me gusta largo plazo ahí para shopify ok seguimos open también me gusta dónde está esto es especulación ok esto es volátil 449 me gusta congestión de riesgo porque puede caer por debajo de los 4 dólares pero ahí open está interesante está interesante open ok fastly vamos a ver fastly volátil también fastly que puede seguir corrigiendo la tenemos a partir de los 9 con 15 no se ve nada mal me gusta 20 110 para sacar algo de ganancia algo de profit recordemos esto es especulación muy especulativa palantir también palantir está atractivo muchachos palantir mira dónde está 781 me encanta siempre pensando que puede venir a buscar los 6 con 44 pero ya a partir de los 7 con 81 82 a mí me gusta palantir para largo plazo a mí me gusta me gusta ahí muchacho no se ve mal a la zona siempre con esto en riesgo siempre ok rojo también para hacer entradía me gusta también no le está esto es entrar y salir sin quedarte mucho tiempo a partir de los 67 62 sería muy buen punto que de ahí nosotros la tenemos a los 62 cuando perdí sus reuniones pero a partir de los 67 un posible rebote hasta la 20 o la 50 podría dejarnos una buena platita ahí también ok Pfizer Pfizer también corrigiendo la tenemos a los 46 podríamos pegarle por doble piso lo estoy esperando los 45 con 23 pero ahí no se ve nada más comenzando a día de los 46 para Pfizer recordemos bajiste el movimiento que puede ir lanzando también hasta los 40 así que vamos con cuidado con Pfizer ok GSK también ya sabemos estas compañías porque siguen corrigiendo problemas que tienen con el medicamento para la acidez estomacal 33 dólares y cada vez va cayendo cada día va cayendo un poquito por poquito así que vamos con cuidado con esto que se ven atractivas y sigue así esto va a venir a buscar los 31 muchachos 31 que sería una zona buena para pegarle esto ok 31 dólares ahí sería bueno 31 vamos a ver entrar y salir otras compañías que tienen demandas por eso estamos manitos abajo ok pero City salió a decir la semana pasada que van a ser afectadas estas compañías pero no como se pensaba ok no como se pensaba vamos a ver ok vamos a ver seguimos Perficien también Perficien me encanta donde está ok para el primer movimiento primer movimiento 78 me gusta los 75 pero ahí podríamos pegarlo ojalá que mañana voy a buscar los 75 o venga a caer más abajo a partir de los 62 51 para hacer un primer movimiento ahí no se ve nada más gestión de riesgo le pegas a los 78 75 tú ya no le vas a estar pegando tú le vas a pegar a esto si viene a buscar el segundo movimiento a partir de los 63 o los 51 ojo cuidado también no solo entrar por entero ok Square interesante también Square donde cerramos la tenemos en este momento Square 67 no se ve nada más 67 si vamos para algo plazo pensando en el barrio 115 ok seguimos doordash a mi me gusta doordash donde está ok nada más con las noticias que te dimos vamos a ver cómo le va a la compañía a mi me gusta esta para entrar y salir ok 60 me gusta 57 mejor doble piso a las 110 sacando ganancia a partir de los 81 el último journey falló los beneficios por acción pero la 20 la superó por muchísimo por eso tuvimos que levantó hasta las 110 así que ojo ahí la tienes muy buena oportunidad sí pero también es muy volátil así que vamos con cuidado que te va a dar dolores de cabeza sí ok Verizon la tenemos a los 43 Verizon muy buena zona ok muy buena zona para Verizon mirar dónde estamos dejando atrás los precios de 2020 muchachos en plena enfermedad estamos tocando precios 2018 precio de 2016 tocando en este momento ok Verizon atractiva atractiva AT&T también está atractiva AT&T en este momento la tenemos a partir de los 17.78 también no se ve nada mal si te gustan a ti las compañías de dividiendo ahí tienes esta siempre con cuidado porque puede venir a caer hasta los 16.76 así que hagamos siempre con gestión de riesgo CLM CLM también atractiva a mí me gusta CLM donde está así te lo digo me gusta CLM 61 si viene a buscar los 53 muchísimo que mejor Fair Value la compañía 97 califica para la compañía que estamos buscando cuestión de riesgo claro si sin volverte loco porque esto puede seguir cayendo pero ahí la tienes sin limit oportunidad para entrar y salir para hacer algo de billete muchachos Snow corrigiendo perdiendo casi lo que estábamos ganando de los Zernis muy buenos Zernis que traigo muy buenas proyecciones para el siguiente trimestre para el resto del año 186 ni loco le pego ahí muchachos ni loco comenzando a las 50 me gusta 155 ahí no se hace nada bueno yo no hiciera nada ey mira Skyward Solution por debajo de 100 me gusta por debajo de 100 vamos Sky baja más baja los 93 baja los 90 que es la zona que me gusta ahí ya comenzando en el 97 ya me gusta Skyward Solution para largo plazo esto es para entrar y salir también no para enamorarte de ella no para andar de la mano con ella ok no 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 muchachos esto es entramos ganamos para afuera ok o reduciendo posiciones lo mismo que Teladoc Teladoc es para entrar y salir 31 un poquito más abajo un poquito más abajo donde se le pegó anterior a partir de los 28 27 rebote sacamos ganancias sacamos algo de profit Apriomaterial también vigilándole de cerca semiconductores Apriomaterial la vamos a esperar 96 cerrando ahora 96 35 bueno a los 82 o podría ser también a partir de los 87 87 un poquito más me pica en la mano sale vamos a los 90 pues 92 pero que después no te vaya a dar un chorrito si esto viene a buscar los 74 dólares ok 74 que lo podría venir a buscar también ok tenemos más de Bristol Mayer muchachos esto era un anticobolante para accidentes cerebrovascular ok ahí lo tenemos porque estaba cayendo eso me gusta conseguir información ok porque estamos entrando en una compañía no solo por entrar esta la estamos vigilando porque se está moviendo después del cierre de mercado un poquito más hacia arriba 221 pero esto cuidadito ok muchachos cuidadito te la traigo como información no es para que te vayas a meter a esto ok por favor Ali también Ali Bank la tenemos ahí a partir de los 33 a Ali 33 no se ve nada mal no se ve nada mal los 33 pero me gustaría que venía a buscar los 31 33 no pinta mal para Ali ok muy buen banco en este momento que está pagando un buen interés también en la cuenta de ahorro ok vamos a regresar ya que estamos en banco JP Morgan 111 la estamos esperando JP Morgan 111 para JP Morgan casi llegando los 114 podría ser pero a mi me gusta 111 vamos a seguir oxy todo lo que es energía ahora muchachos bien verdecito fue el sector que lo hizo mejor ahora 75 para pegarle ahí uff ni loco muchachos aquí lo que podría hacer es un corto pero el problema es que quien está cuidando esta acción en este momento es nuestro tío Warren Buffett ok vamos a ir pensando hacer un corto más adelante en esto ok pero ahí no hay entrada ahí no ni loco dentro ahí vamos Chevron Chevron tampoco ahí no hay nada ahí para sacar ganancias ExxonMobil igual uff para sacar ganancias ahí Valero vamos a ver Valero tampoco 123 esto podría seguir subiendo si petróleo empieza a recuperar con este empujón que le está dando es lo moza esto por decir eso ojo cuidadito con las compañías de petróleo que pueden seguir subiendo y te lo hemos dicho siempre cuando esta entradita es acá estos movimientos que tú le hiciste que se mencionó si tú crees que esto va a seguir subiendo en el futuro ahí tenés tu oportunidad y mira dónde está esto yo solo tengo óxido ok muchachos tenía esta BNO pero ya se fue ya se fue ok solo me quedé con oxido MPC ahí es para sacar ganancias esta te dio un muy buen movimiento a la 200 esos son los movimientos que se esperan ok BNO eso ahí a los 32 sacar ganancias XPXD ahí también a los 262 sacando ganancias esta si te la mencionamos cuando estaba corrigiendo esta si pero que está demasiado cara si tú te querías arriesgar a esto a partir de los 212 y lo hiciste uy 12 a 62 muchachos saca ganancias esta también se le pegó para hacer trading entradas y salidas BP se le pegó acá en este bajito a partir de los 25 espero que los 32 estemos sacando ganancias sacando profit no te estés dejando quitarlo que el mercado ya te está dando ok gas natural también esto si se le pegó a la 200 muchachos 31 caramba buena zona para sacar ganancias ok vamos a revisar charging communication también que lo ha hecho muy bien pero hacia abajo y estamos buscando portugianos nosotros en charging communication charter communication ok doble piso en este momento casi doble piso a partir de los 418 mira 418 no se ve nada mal el problema es que no está nada de barata la compañía sigue en tendencia bajita que esto puede caer hasta los 347 si mañana nos da ese doble piso de los 409 sería mejor oportunidad pero ya a partir de los 418 yo no la veo nada mal para un posible rebote hasta la 20 hasta los 400 con 75 gestión de riesgo porque puede seguir corrigiendo ok ojalá que nos diera ese punto muchachos del fondo de 2020 347 pero ya comenzando de ahí para mí ya sea un poco atractiva a charging charter communication ok CHTR se ve interesante ahí donde está compañía de energía solar también que la estamos vigilando muy de cerca solar head technology también corrigiendo a partir de los 279 me gustaría un poquito más abajo en este punto a partir de los 247 o este otro a partir de los 212 que sería muy buena gestión de riesgo podría hacer una entradita ahí por posible rebote podría ser pero no me gusta podríamos quemarnos y podría venir esto parar acá a partir de los 246 ok en la semanal como la tenemos será interesante ok uy la 110 sería muchachos 256 dólares ok seguimos OSIS OSIS también vamos a revisar OSIS donde está hoy corrigió OSIS bastante ok uff mira eso E85 esto es defensa aeroespacial cuidadito ok acá saca ganancia ahí no se entra ahí se saca ganancia donde me gusta esto acá 80 podría ser o doble piso acá de los 76 dólares también para OSIS ok vamos a revisar una compañía que nos están pidiendo varios miembros de la familia también muchachos Jorge me está preguntando por GDRX ok la compañía esta de descuento cuando vamos a comprar medicina GDRX holding esto parece que encontró un piso ahí a los 6 con 2 6 con 2 para apostar esto es apostar ok apostar a que puede venir a buscar nuevamente la 110 los 10 dólares podría ser apostar pero que podría seguir corrigiendo sí pero pareciera que encontró un piso ahí donde está ok sí pareciera que encontró un piso hasta la 20 podría 20 semanal 9.35 también podría venir a buscar ok pero puede seguir corrigiendo un poco así que cuidadito pero ahí a los 6.02 cuidado que también puede venir a buscar los 5.60 ok a los 5.60 así que con cuidado con cuidadito pero pareciera que encontró un piso ahí un rango está haciendo en este momento necesitamos una parte baja de ese rango que podría hacer para pegar ok seguimos vamos a revisar también también vamos a revisar Royal Caribbean que ya nos dio tremenda oportunidad Royal Caribbean nos está pidiendo Miami desconocido RCL ok RCL podría ser me gusta la 50 ok me gusta la 50 a partir de los 37 pero si vamos para largo plazo largo plazo compañía de recuperación muy buena ok muy buena que puede seguir corrigiendo a corto plazo si que puede venir a buscar los dobles pisos si algo sucede allá afuera se meten más pánico y miedo a partir de los 31 que ahí fue donde se le pegó que se anunció ese movimiento si alguien le pegó ahí excelente la llevamos muy bien por el momento yo tengo zona para sacar ganancia a partir de los 50 no he tocado a RCL a CCL si ok a Royal Caribbean pero ahí está la lleva un poquito más hacia arriba a los 50 a la 20 podría ser un movimiento técnico a partir de los 40 si llegamos para largo plazo no se ve nada mal los 40 los 42 incluso no se ve nada mal si llegamos a largo plazo pero si no lo vamos a ir de espalda si esto viene a buscar los 31 nuevamente por debajo los 31 ahí está ok ahí la tenemos vamos a ir a la semanal en la semanal la tenemos tenemos recorrido hasta la 20 47 que podría venir a buscar la 20 para seguir retrocediendo en la semanal ok buena la compañía muy buena a mí me gusta Royal Caribbean CCL también me gusta que se le probó ahí abajito CCL la estoy utilizando más para entradillas ok pero para largo plazo podría ser una de nuestras mejores inversiones también ok las dos compañías están endeudadas hasta tú sabes hasta dónde que para seguir moviéndose están endeudándose más ok esta CCL la última préstamo que sacó fue en el mes de septiembre yo creo que RCL también si no mal recuerdo acaba de sacar otro préstamo no hace mucho ok por eso tuvimos esa corrección no hace mucho que corrigió pero no al punto de nosotros nos quería cuando salió la noticia si no me equivoco fue este retroceso que hizo ok hasta las 50 las 37 que había sacado otro préstamo ok así que vamos con cuidado las dos tienen deuda hasta para tirar para arriba pero las dos son interesantes las dos son interesantes mira a JetBlue también lo estoy viendo atractivo para largo plazo también tercer compañía más grande en los Estados Unidos se acaba de convertir JetBlue y mira donde la tenemos 795 795 zona que tengo yo para operar esto es el doble piso a partir los 7.87 ya los 795 largo plazo compañía de recuperación venga a buscar la 110 para sacar ganancia 200 para sacar ganancia ahí va lo único que vamos a tener con JetBlue es paciencia mucha paciencia ok seguimos también nos está pidiendo Miami desconocido EGLE EGLE la tenemos a los 45 bajista el movimiento a EGLE me gusta si le pudiéramos pegar a esto a partir de los 41 41 para pegarle ok 110 a los 41 la mejor zona fue esta si alguien la agarró a partir de los 7 dólares bueno te paga un buen dividendo esto ok esta te paga un muy buen dividendo esta compañía por el momento bien si te gusta la compañía dividendo tener de cerca a símbolo en la bolsa a EGLE que le trae Miami desconocido que es miembro de la familia ahí está ok muy buen dividendo te lo paga esta te paga trimestralmente 2.20 ok 2.20 vamos a revisar mensual anual cuánto te paga de dividendo y esta te paga 18.41 de dividendo 8.80 de dólar anual ok esto lo vas a dividir entre 4 ok entre 4 buena por el momento si nos gusta la compañía de dividendo ok seguimos vamos a revisar ya para despedir muchachos Cripto donde tenemos a Cripto en este momento BTC cuidado que puede seguir corrigiendo más BTC ok le tenemos a los 20.174 pequeños rebotes miren en este momento tenemos una vela verde superando la vela roja ok pero cuidadito ok cuidadito que esto puede hacer movimiento hasta la 20 hasta los 21.596 ok para BTC zona de acumulación sigue en este momento bajista el movimiento que puede venir a tocar esos 17.000 18.000 dólares nuevamente ok así que vamos con cuidado ojo que sigue en pie que esto puede venir a tocar los 16.000 dólares ok 16.000 dólares así que vamos con cuidado gestión de riesgo siempre pero están en zona de acumulación ok zona de acumulación puede venir a tocar esos 17 16.214 así que vamos con cuidado ok cuidadito o la zona de los 13.000 también podría venir a caer si perdemos el soporte con mucha fuerza donde estamos apoyados en este momento uff podemos venir a caer hasta hasta los hasta los 13.826 así que vamos con cuidado con BTC no estoy diciendo que va a suceder pero el movimiento que está haciendo ahí en la semanal es hasta la 200 en la diaria es hasta la 20 cuando toque la 20 si no la penetre y tenemos rechazo vamos a esperar confirmación el día de mañana si viene a tocar nuevamente la 20 y tenemos rechazo podríamos hacer un corto pegadito ahí esos 21.634 podríamos hacer un corto ok en 4 horas como la tenemos en este momento mira esto pegadita la 20 también podría ser ahí un corto bueno ya lo dio a partir de los 20.000 20.207 ok vamos a buscar en una temporalidad más pequeña compresión en este momento hasta la 110 en 4 horas si podría ser en una hora ahí no podemos hacer nada en compresión muchachos en 4 horas podría ser acá ok con confirmación ¿cuál es la confirmación que estamos esperando? pues una vela roja superando esta vela a ver en cuerpo y mecha ok que nos podría lanzar hasta acá nuevamente hasta esos 19.543 o a partir de los 19.805 con cuidado gestión de riesgo siempre aquí está en zona para seguir acumulando ok ethereum la tenemos ahí superando en 4 horas la 20 buscando la 50 en compresión rechazo en este momento por ese soporte que tenemos de los 1551 mira rechazo ahí y de donde viene eso vale vamos a volver a la diaria que la tenemos desde acá ese precio viene muchachos vamos a poner acá los 1500 lo traemos de un soporte que tenemos acá ok este soportito que traemos desde el 25 de marzo de 2021 ahí ok esos 1551 dólares zona para seguir acumulando zona para seguir acumulando fue acá a partir de los 1432 si tú le quieres acumular ahí los 1500 excelente también tenemos oportunidad si vamos para largo plazo esto va a llegar hasta las 50 posiblemente vamos a tener un rechazo cruce bajista que va a ocurrir aquí también ok pero el tiro no está siendo mucho mejor que 20 muchachos mucho mejor esa vela verde superando la vela roja en cuerpo y mecha ojo cuidadito que podemos penetrar también las líneas móviles y venir a posicionarlos a los 1698 nuevamente si tenemos un rechazo son las 50 cuidadito que podríamos hacer un corto pero vigilando también el volumen ok también el volumen ok y el resto ya tú sabes que hemos estado pegando muy buenos precios sol por ejemplo los 30 que tuvo en la mañana bien ok tú acá a los 30 bien mira donde la llega muchachos ok zonas muy buenas muchachos zonas muy buenas ok la dejamos hasta acá se nos fue muy largo el video muchachos disculpen disculpeno mucho y se me va el tiempo nos vemos en la próxima que Diosito me los bendiga cuídense mucho fuerte abrazo si están cenando buen provecho hasta la próxima cuídense mucho bye bye